Madrid es una de las pocas comunidades que ha logrado reducir los contagios sin cerrarse perimetralmente durante poco más de unos días y sin hundir a bares y restaurantes. Hablamos ya con el consejero de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero. Señor Escudero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Se podría decir que la capital es un ejemplo a seguir contra el coronavirus a pesar de la campaña de ataque y de críticas de las últimas semanas. Se descarta ahora totalmente si los datos siguen manteniéndose un confinamiento previo a Navidad porque Ignacio Aguado sigue pidiéndolo. Bueno, yo creo que para evaluar cómo se comporta una pandemia y en este caso la que estamos viendo en nuestra comunidad y en toda España, desde luego que hay que avalarlo con los datos y con ver la evolución de la pandemia y sobre todo ver la tendencia. Los datos desde el punto de vista epidemiológico, tanto epidemiológico como asistencial, nos indican que vamos descendiendo, seguimos descendiendo en incidencia acumulada a 7 y a 14 días, ahora mismo ya solo hay 4 comunidades autónomas que tengan datos más bajos que los que tiene la comunidad y la presión asistencial sigue disminuyendo, lo cual es una buena noticia. Por lo tanto, con estos datos y con este control no planteamos en ningún momento desde la Consejería de Sanidad el confinamiento domiciliario, puesto que entendemos que con las medidas que estamos tomando, la evolución de la pandemia nos indica que vamos por el buen camino. Para todo aquel que dude de estos datos y diga que se están realizando menos pruebas en estas últimas semanas de buenos balances, ¿cuántos test se están realizando en la comunidad? ¿Es el mismo volumen que antes? No, es un volumen mayor. Lo que hemos hecho ha sido, antes cuando solo hacíamos PCR, yo creo que el pico máximo estuvimos en 151.000 casos y le doy el dato de esta semana cerrada al domingo pasado, hemos hecho 181.000, hemos hecho 30.000 pruebas más, que es una cifra bastante elevada. Ahora lo que tenemos son datos, métodos diagnósticos por PCR, que se utiliza más dentro del ámbito hospitalario y luego tenemos los test de antígenos, que también es un método diagnóstico, los dos de alta sensibilidad y especificidad, que lo utilizamos en los test masivos, los utilizamos en atención primaria, los utilizamos en otros ámbitos y nos ha permitido aumentar nuestra capacidad diagnóstica y nuestro objetivo es todavía seguir aumentando más. Es uno de los pilares básicos del poder controlar la pandemia, que es aumentar tu capacidad diagnóstica y desde luego que en este sentido vamos a seguir aumentando esa capacidad a todos los niveles. Está habiendo también mucha polémica con el nuevo hospital, con el Hospital Isabel Zendal. ¿Cómo se va a gestionar finalmente? ¿Se va a trasladar personal de un hospital a este nuevo centro o se va a contratar a más sanitarios para ello? Bien, lo que hay que decir del Hospital Enfermería Isabel Zendal, primero que es una buena noticia. Nunca abrir una infraestructura hospitalaria, en este caso como es el Hospital Isabel Zendal, que va a tener más de mil camas de hospitalización y más de 50 camas de UCI, entre UCI y cuidados intermedios. Yo creo que ese es el primer punto, que siempre es una buena noticia. Y nosotros lo que vamos a hacer, ese hospital es un hospital de apoyo a todos los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud. Y lo que haremos será trasladar actividad a esos hospitales y, por supuesto, lo que haremos es trasladar actividad y reorganizar los efectivos, primero con un carácter voluntario en el sentido de gente que quiere trabajar, que ya los tenemos profesionales que nos han pedido trabajar en el próximo hospital. Y en el caso de que hubiese que hacer algún refuerzo, se haría en los hospitales, ya consideremos los tradicionales. Pero esa es la idea. Yo creo que primero, partir de la base de que es un hospital y que va a ser muy bueno para los madrileños, un hospital que en este caso va orientado a pacientes COVID y haremos esa reorganización de efectivos y, sobre todo, lo que haremos es dar apoyo a nuestros hospitales de la red del Servicio Madrileño. Entonces, ¿qué sentido tiene este nuevo centro? Porque si se va a trasladar a personal para cubrir esas plazas de este nuevo hospital, la situación que denuncian precisamente los sanitarios de no dar abasto va a ser todavía peor. Claro. Lo que nos va a permitir, digamos, el sacar los pacientes que tengan COVID, puesto que el hospital de pandemias va orientado principalmente en este momento a pacientes COVID, nos va a permitir ir recuperando la actividad no COVID de otros profesionales que ahora mismo no están a su máxima capacidad y desarrollando al máximo su trabajo. No hay que pensar solo que nos movemos en clave de pandemia con el coronavirus, pero también hay que pensar que sigue habiendo otro tipo de patologías, sigue habiendo otro tipo de pruebas diagnósticas y lo que pretendemos es recuperar toda esa actividad diagnóstica y esa capacidad asistencial que ahora mismo no podemos desarrollar a su totalidad por los pacientes COVID. Lo que hacemos es concentrar al máximo todos los pacientes COVID que podamos en el hospital Isabel Zendal y en el resto de hospitales ir recuperando toda esa actividad que hemos tenido no al máximo rendimiento durante estas semanas. Otro asunto. ¿Cree que es lógico que las mascarillas sigan teniendo un IVA de un 21% a pesar de que se hayan convertido ya en un producto de primera necesidad? No. La verdad es que es algo que no entendemos. Ya la presidenta lo pidió en su momento hace semanas que había que bajar el IVA de las mascarillas y he escuchado mientras estaba esperando para intervenir con ustedes las declaraciones de la ministra y desde luego yo creo que en vez de culpabilizar a la oposición lo que debería plantearse es porque hay otros países europeos que sí que han bajado el precio de las mascarillas y España no lo puede hacer. No hay que dejarse de excusas. Es un artículo, como muy bien ha dicho, de primera necesidad. Lo tiene que llevar todo el mundo, sea independientemente de su condición, de su capacidad económica y desde luego que habría que disminuir el precio puesto que la mascarilla no solo ahora que tiene una máxima utilización sino que nos va a acompañar durante muchos meses y hay que conseguir que sea todavía un precio más asequible para todos los españoles. Sin duda. Enrique Ruiz Escudero, gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.